La Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer en Graus celebró el pasado sábado por la noche su tradicional cena solidaria, una cita que se recupera después de cinco años sin celebrarse y que reunió a un total de 53 personas en el restaurante del Hotel Lleida. La cena solidaria, cuya invitación incluía un donativo para la Asociación Española contra el Cáncer, se completó con un sorteo de regalos donados por los establecimientos de la zona y la actuación humorística de Antonio González, además de una pequeña sesión de baile para cerrar la velada. El alcalde de Graus, José Antonio Lagüenz, encabezó la amplia presencia institucional en este evento en el que también se sorteó la colcha artesanal elaborada por la propia Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer en Graus. Así nos lo explicaba la presidenta de la EC en Graus, María José Melgarejo, en compañía del alcalde, como decimos, José Antonio Lagüenz, en esa cena solidaria del pasado sábado. Vale, bien, estamos contentos con la gente, estamos un poco menos que el último año que lo hicimos, pero bueno, la gente como ves muy animada, pero bueno, estamos contentos, hemos vendido 53 invitaciones y bueno, bien, ya ves cómo está el ambiente y contentos de que la gente se una a la causa y contentos de poder recopilar dinero para la causa y mandarlo pues como siempre, para lo mismo de siempre, para investigación fundamentalmente, para ayuda a pacientes y bueno, hacemos lo que podemos y bueno, pues un día como este ya ves de alegría, de fiesta y aquí estamos. Porque aparte de las entradas estaba la colcha, ¿qué tal ha ido ahí la recaudación también? A ver, no hemos todavía, porque hemos estado vendiendo ahora la entrada, todavía boletos de la colcha. En principio con los talonarios que habíamos vendido, que han vendido las voluntarias, habíamos recogido ya 600 y pico euros. Solo con eso? Con la colcha, más luego lo que se da de donativo de la entrada, que ya hemos dicho que parte de lo que se paga en el menú va como donativo para la asociación, ¿vale? Pero viene con la colcha muy bien, yo creo que al final llegaremos a unos 700 euros más o menos o algo así, con lo cual está estupendamente. Bueno, además de la cena, con el donativo, tenemos ahí un montón de regalos que nos han dado los establecimientos de aquí de Graus, que ya sabes que siempre colaboran con todo y bueno, prácticamente casi teníamos un regalo por comensal. No hemos llegado, pero bueno, 53 comensales y tenemos 41 regalos, con lo cual hay mucha gente que se va a llevar premio a los establecimientos que por supuesto les damos las gracias por toda la colaboración que han hecho, como siempre, se vuelcan siempre. ¿El arte incluye la cena y algo más? Sí, después de la cena tenemos la actuación de aquí, ya lo puedo decir, de Antonio González, que nos dará pasar un rato de risas y de humor y luego baile. Tenemos baile en plan casero, tenemos ahí el altavoz, pero bueno, ahí está. Sí, sí. Bueno, y hemos visto mucha presencia institucional encabezada por el alcalde de Graus. Entonces, supongo que satisfecho de ver que el pueblo es solidario y causa solidaria, mañana también la gente se vuelca a verlo. Por supuesto que sí. La verdad que muy contentos de que el pueblo recupere la energía, la vitalidad y toda esa colaboración que ha tenido durante tantos años de historia y que hemos sido referente en la provincia de Huesca y también en Aragón, yo lo tengo que decir. Felicito a María José, pero felicito también a todos los miembros de la Junta Local y todo lo que es el voluntariado y la colaboración de este pueblo que es incomunable. La verdad es que es digna de elogio. Y bueno, pues estamos, la verdad que gran parte de la corporación municipal, yo soy muy contento por eso y nosotros vamos a estar siempre con la Junta Local, con la Asociación Española contra el Cáncer, bueno, pues en un cometido que es muy importante, ¿no? Yo creo que la verdad que es una enfermedad que, pensando seriamente, pues afecta a muchos miembros de la familia quien no ha tenido que pelear con esta enfermedad. Y bueno, pues está ahí, parece que está a veces más latente, menos latente, pero siempre está ahí. Y para eso, pues tenemos que pedir la colaboración, ayudar a esta asociación. Es un trabajo muy encomiable, como he dicho antes, luego la investigación que se está haciendo. Estamos avanzando muchísimo, pero bueno, hay que seguir ahí y no bajar la guardia. Y yo me alegro mucho de que la Junta Local de Grados haya recuperado esta zona después de cinco años. Que sí que es verdad, que hemos pasado una pandemia, hemos tenido muchas dificultades, pero como digo, pues recuperar esa normalidad para volver a vivir en solidaridad, en comunidad y todos juntos, unidos, pues en este caso por una causa como esta, pues es importante y ahí estamos y siempre estaremos con ellos. Perfecto, porque ahora tendremos pronto la carrera y será la siguiente cita, ¿no? Sí, 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 la siguiente cita. Si Dios quiere y el tiempo no lo impide y Dios no nos pone impedimentos, pues en abril, como siempre. Tenemos un referente que hablábamos antes, ¿no? Que siempre hemos sido la más numerosa. La más numerosa y la que más recauda en proporción a los habitantes que hay. Eso, por eso digo que hablaba el de referente, a ver si este año conseguimos... Sí, sí, esperemos, esperemos. Seguro que sí. Pues gracias a los dos. Gracias a ti. Y para quienes no pudieron asistir a esa cena de la Asociación Española contra el Cáncer, Antonio González tuvo la amabilidad de darnos un anticipo de esa sesión de chistes divertidísima que tuvo lugar para cerrar esa cena solidaria del pasado sábado. Dice, cariño, cuando puedas traerme una cervecita de la cocina. Dice, Paco, cojones, que he roto agua, que estoy de parto. Dice, he dicho cuando puedas. Uno que saluda a otro y dice, Quillo, yo te conozco, ¿no? Dice, Carlos, ¿y le puedes hacer eso de tu hermano? Dice, no, no, pero de otra cosa, de otra cosa. El último. Dos amigos que se encuentran y dicen, ¿qué tal? ¿Cómo es de tu vida? Dice, pues mira, me casé con mi novia de toda la vida, he tenido tres hijos maravillosos, ¿y tú qué tal? Dice, regula también. ¡Muy bien!